Latinoamérica cuenta con más de 600 millones de habitantes. Aparte hay unos 80 millones viviendo fuera de América Latina. Veamos cuántos latinos hay por el mundo en cada país. En España hay más de 2 millones siendo los más numerosos de Ecuador, seguido de Colombia, Argentina, Perú y Venezuela. Los latinos más numerosos en China son los brasileños y los peruanos. Estados Unidos es el país del mundo con más latinos fuera de América Latina con unos 60 millones, la mayoría de ellos mexicanos, seguido de puertorriqueños y dominicanos. En Irlanda es la gente de Brasil con un poco más de 10.000. Hay más de 100.000 en Reino Unido, la mayoría de Brasil y Colombia. En Jamaica apenas hay unos pocos miles de latinos, los más comunes son de Cuba y Guatemala. En Italia viven alrededor de 400.000 latinoamericanos, principalmente peruanos y ecuatorianos. En Japón hay unos pocos miles de brasileños y peruanos. Alemania tiene alrededor de 200.000 latinoamericanos entre brasileños, argentinos, colombianos y mexicanos. En Haití hay unos pocos miles de dominicanos y venezolanos. Cerca de medio millón de latinoamericanos hay en Canadá, los más numerosos son de México, El Salvador, Colombia y Chile. Más de 100.000 latinos en Francia, siendo los más numerosos brasileños y colombianos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!